¿Qué es la migración de los peces? Estamos en el azul de Fuente del Nano, en el término municipal de Teres, en Castellón, y en este azul se construyó en el año 2022 una escala para peces para mejorar la conectividad del río Palancia. ¿Qué es la migración de los peces? La migración de los peces desempeña un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas y también en la dinámica fluvial. En estas regiones, además, supone en muchos casos un beneficio económico y cultural. De esta manera, la pérdida de acceso a las zonas de reproducción por parte de los peces supone un grave perjuicio, ya que puede suponer incluso la extinción local de ciertas especies que se encuentran en estos hábitats. Debido a diferentes factores, tales como la regulación de los ríos, la existencia de barreras y también, como hemos estado viendo estos últimos años, el efecto del cambio climático, supone una serie de perjuicios que pueden llevar a la alteración de los ecosistemas y a la introducción, a que se introduzcan especies exóticas invasoras en nuestros ríos que compiten con las locales. Y esto también supone un perjuicio para la supervivencia de las especies autóctonas. Esta es la primera rampa que se construye de esta tipología en la Confederación. Es una rampa naturalizada, compuesta por una serie de bolos, grandes piedras, que permiten la creación de zonas de remanso para el descanso de los peces y que les permite acoger energía para continuar su camino de ascenso del río. La construcción, además, permite el cumplimiento de los diferentes objetivos definidos por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del JUCAR, en concreto, aquellos relacionados con la conectividad fluvial, exigencia que viene también recogida desde el ámbito europeo. En concreto, esta rampa permitió reconectar 6,8 kilómetros del río Palancia. Durante el último trimestre del año 2023 se instalaron una serie de antenas, tanto aguas abajo como aguas arriba del azul, que permitieron la detección de una serie de peces que estaban marcados con una serie de sensores conocidos como pit tags. Estos sensores se insertan en la cavidad abdominal de los peces, que permiten, por tanto, una vez pasan por la escala, que sean reconocidos por las antenas y, por parte de la Confederación, saber si esta infraestructura está siendo efectiva o no. El total de las marcas implantadas en los peces fueron de en torno a 250 para cuatro especies de peces. La trucha común, que fue la especie más marcada, la trucha arcoíris, el barbo mediterráneo y la anguila europea. Las antenas realizaron un total de 500 detecciones correspondientes a unos 40 individuos diferentes, lo que supone en torno a un 15% de las marcas implantadas, porcentaje que se valora positivamente frente a resultados obtenidos en otros estudios similares. De estos 40 individuos, 31 interaccionaron con ambas antenas y de estos 31, 23 completaron el ascenso, es decir, se estima que la franqueabilidad del paso estaría entre un 75 y un 80%. Estos resultados se consideran satisfactorios y, por tanto, podemos tomar esta rampa como ejemplo para otras actuaciones, siempre y cuando las condiciones del entorno sean similares.